Señores usuarios de YouTube, como ustedes ya saben, esta serie de Spiro el Dragón ha sido una serie constante de discusiones, pláticas, comentarios, chistes, todo tipo de cuestiones, pero hay algo que esta serie nunca va a perdonar, hay algo que no podemos pasar por alto, no importa las circunstancias, y eso señores... Hola, no idiota, y eso es que no puedo pasarme los niveles de vuelo, estoy harto de ellos, este es el último wey, y los demás ni los hiciste un tag a esconder, por eso estoy harto de ellos, bueno, vamos a empezar, bienvenidos a Spiro el Dragón, estamos en el último nivel, vuelo helado, es el último nivel de vuelo de todo el juego, el capítulo anterior estuvimos intentando pasarlo, no pudimos, pero salió una plática muy, muy interesante, yo sé que dije que no recomendaba el capítulo, porque íbamos a failear, pero la verdad sí, pero la verdad sí, pero la verdad sí, vean, no, estuvo muy chido, No, en serio, oí, con el video, wey, es el serio del video, no es como veo, ¿Y les gusta el fan? Pues ya ve, ¿Y que cante o que no cante? Es como el Bad Bunny, wey, de la tachonchita, ¿no? ¿Qué quieres que cante? Hijo de esto, Ah, ¿qué pasó, wey? Aquí sí hay cultura, puede que hable niñera, pero hay cultura. Pues no sé, ¿de qué queríamos hablar? No, te dije que querías que cantar. Ah, perdón, cántatela de vive y aprende, wey, de Crush 40. No, me lo creo. Ah, es con mi mierda. ¿Por qué te estás ofreciendo esto? Porque tenías que decirme algo que me tupiera, mamón. A ver, cántatela del vino de arancas. Está poco bueno. Por favor, que a que ponga el link en los comentarios, ¿cuál es la del mono de alambre, carajo? La cadena del mono, el puño del mono, el mono. ¡El mono! ¿No crees que cante la libre, soy? ¿Pero se lo canta en el video? ¿Pero no lo canta en el video, wey? Pero no toda la, wey, me quedé explicado. Pero no la va a cantar toda. ¿Por qué no le canta, wey? Ni en el karaoke la canta, ¿por qué? Ah, porque te van a estar toda, wey. Cántate la de Pokémon, yo, wey. Nada más, wey, ¿eh? Lo albis o no hay engaño. Eh, wey, y esa de si no la cantamos entre todos, no va a encantar. Pero es que es más, es que se va a escuchar bien poco. ¿En inglés o en español? En, en, en castellano, wey. ¡Jolines, tío, no me la sé! No, en castellano, no, sí. ¿En castellano es el que nosotros hablamos? No, nosotros hablamos español, latino. Latinoamericano. ¿Tú me echaste esa versión? ¿Qué tal es verdad? ¡Niegamelo, wey! Mira, te lo voy a negar porque a mí me gusta la versión en inglés. ¡Tú me mierdas! ¡Wey, tú me dijiste niégamelo! Y te lo negué, wey. ¡Web, es la verdad! ¡Ya mañana, ya mañana sale Super, wey! Bueno, depende de cuándo suba del video. ¡Ah, sí, hermano! Bueno, para los que no sepan este video, se está subiendo, wey. ¡No, se está grabando! Se está grabando el 8 de noviembre. ¿Qué se celebra hoy? ¿El día del PA, no? ¿El día de Liz Erickson? No, 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 ese fue el 2, wey. ¡No, no! ¿El día de molestar a Calamardo? ¡Fue en octubre, wey! ¿No fue el día de molestar a Calamardo? ¡No, ese es en abril! ¡Ah, ok! ¡Ese sí es en abril, wey! ¡Esperate! Sí, el día del 15, ¿no? ¡No, ese es en abril! ¡Oh, esposa, se pone aquí! ¿El 5 de noviembre de América, en octubre o noviembre? ¡Octubre, wey! No, es en octubre, ¿no? Sí. Entonces, no me hagan caso, nada se celebra hoy. Bueno, 8 de noviembre no se celebra hoy. ¿El día que es hoy esto? No sé qué se vaya a celebrar. Es más, wey, yo iba a calabar algo aparte del Crash. Y digo, sí, del Crash, aparte del Crash yo iba a calabar algo, wey. A lo mejor ya te estamos celebrando Navidad. ¡Navidad! No sé qué es mejor. ¡Navidad! ¡Navid Crack! ¿De quién dijo Crack? No. Nadie dijo eso. ¿Qué te va a quedar ahí? Solo lo pensamos. ¿Ustedes, para con el Team Fortress 2? ¡Que no voy a jugar Team Fortress 2! ¡Vamos a someter la votación! ¡No, no es cierto! ¿Por qué se cae el niño? Sí, el wey que se está viendo es bien lo único. ¿Me está? Y aunque la votación gana el que él juegue, no va a jugar. No. Así que no es la votación, no. La de Marco sí, porque no es origen de los dos, así que... Que cae, ¿no? Sí, la verdad seguramente le habló... ¡Cállate, wey, hablas mucho! Le habló el galán y dijo... ¿Saben qué? A la mierda Spyro. ¿Qué por qué estoy viendo? ¿Me ven? ¿Por qué lo único que... No, 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 no... ¿Weifus en 2D? Jajaja... Sí, wey. Pero era cagadísimo. ¿Dónde vas? Sí, waffles, wey, porque... Y los waffles son algo chidos. ¡Jajaja! 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 ¡Esta es la mejor pinche idea sin sentido que he visto en mi vida! ¿Tienes que? Pues todavía no puedo, güey. ¡Jajaja! ¡Es que no iba a poder, güey! ¡Si yo no pude ganar! Creo que aquí nos vamos a destacar, güey. Lo malo es que tenemos que pasarlo para que se desbloquee bien el boss. Y si no, tienes que pasarlo para que se desbloquee bien tu boss. ¡Jajaja! ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Minche nivel, mamón! ¡Ah, pero no! Es que yo tengo que ver que esos se tienen que romper a la mar, güey, que a los faros. Pues sí, pero está bien difícil porque los cofres están en medio. O le disparas al cofre o le das al faro. ¡Es que a la hora de... ¿Cómo? La llama de expansión marca que tiene que abarcar más. ¡Pero pues nada más! ¿Y qué es la estupidez? ¿Tú te acuerdas de la estupidez, Margo? Es solamente ya, güey. Sí, qué malo. ¿Por qué? ¡Porque soy... ¡Que no, yo soy capa del juego! No, güey, porque yo me lo estoy pasando. Si le puedes ahorita, a ver. Qué lindo. A ver. A ver. Janele... Venga, unos barrilitos esos. ¡Un burga! ¡Un burga! Vamos a hacer un cambio de jugador Por favor, jugador, preséntese Diga su nombre, nivel y grado de dificultad de Spyro ¿Nivel? Sí, o sea, ¿qué tan buen jugador te considera? Está el principiante, el casual o el pro Y luego este mili El sin vida No mames, el pro Yo soy este, como casual plus Casual first class Intermedio plus, por así llamarlo Pues jugador, ahora No demonios, se me olvidó Ay, no manches, esto es demasiado pro, güey Yo me voy a echar un sueño Nivel Más principiante que nada Yo Insisto en que juegue Shipwreck Tú Porque Shipwreck es chill Aquí están los patos Y el pato nunca se viste Y el pato nunca se viste No puede ser spoiler Pero lo hace Y después hace esto Supone que no tenemos cámara, güey, si no Pobre gente Si tuviéramos cámara Te tardarías más en subir los videos ¿Pesarían mucho? ¿Pesarían mucho? Sí, 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 sé qué hace Mantenerme en este viaje ¿Y por qué en este no puede ser en dos? Pues porque es el que está viajando Pero ya me lo sacaba ¿Y si están de paso los dos, güey? ¿Por qué están haciendo dos viajes al mismo tiempo? ¿Qué piensas? Porque a lo mejor no cabemos en el coche, güey Nada, dos puntos Lo que estaba jugando el otro día era el profesor Leighton, güey Ah, pues ayer En efecto, ayer estaba jugando el profesor Leighton Ajá Me pusieron un acertijo bien bueno, güey ¿Y qué decía? Chécate 6 personas que quieren viajar de punto A al punto B Pero en el tiempo de recorrido que se hacen Se hacen una hora Ida, nada más Y de regreso se hacen otra hora Así que me ida y vuelta con 6 horas Y oye Ok Uno de los coches se descompuso Tenían dos Y cada coche tiene la copia de 6 personas ¿Cuántos viajes se necesitan Para que todos estén en el punto B? Pues uno No, ¿cuántos viajes? Uno, porque me dijiste que en el coche caben 6 personas Pero son 12, cabrón ¿No quedan 6? Ponte de acuerdo Empezaste diciendo que eran 6 Empezaste diciendo que eran 6 Ah, no, son 12, perdón Son 12 Pues es que mira Si cargas el coche a su máxima capacidad En el primer viaje Te avienta 6 personas Ya te hiciste 2 horas Ya tienes 5 personas en el punto B Pero todavía tienes 6 personas Lo que significa que pudieras cargar a otras 5 Por el conductor evidentemente Te las llevas Son otras 2 horas Ya te va a hacer 4 horas Y cada vez tienes 1 en el punto A O sea, te tienes que regresar Son 6 horas 3 viajes Si Esas artijas me gustan O sea, pero yo lo resolví ¿Qué es que quedó tan complicado estaba? Estaba en corto No es que la pregunta real era ¿Cuántas horas haces? 3 3 viajes Bueno, a ver Ahí está, ¿verdad? Ahí te cambié el pedo Pues es que formuleme tu pregunta ¿Cuántas horas para llevar a todas las personas? Bueno, a ver 1 2 3 4 5 5 horas 5 autos Viajes, aunque pueden ser igual 5 viajes 3 viajes En el primer viaje El conductor y 5 personas llegan al punto B El retorno no se considera un viaje Es como el retorno O sea, técnicamente se como que se anula La extinción que un viaje En mi criterio sí Porque No estás Es que soy ingeniero Utiliza otras equivalencias No Porque no estás haciendo nada significativo en el regreso No estás llevando a nadie Tú no estás regresando Pero Te digo lo que yo creo Pero Pero Perdóname Te digo lo que yo creo Por eso creo que son 3 días Pero igual son 5 O sea, la chingada Te voy a regalar un R4 Para que te chute los Solito A ver si es un chinchin Inteligente, cabrón Está bien Ahora tengo que juntar dinero Ahora tengo un propósito para ahorrar Ok, ahora sí En Navidad ¿Qué vas a regalar, güey? ¿Me quieren? Una tanga feña Ahora sí ¡Qué horror! No, pero la gente fue a mí ¡Mamá! 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 ¿Tú quieres? ¿Qué te lo entendió? ¿Mi hermano no se utiliza ahí? ¿Qué? ¿Y a mí no me quieren? ¿Qué haces? ¡No! 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 ¡No se cuantos se me voy a tardar, eh! Porque pues ando bien metido en la plática, güey! Que ya, ya... ¡Qué chingados! Ahorita mientras hago el bot, platicamos O sea, ¿lo van a platicar ustedes mientras yo juego? No, porque queremos que también vean el faro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que ya le agarré en la onda, eh? O sea, creo que me echó una curva de más, pero en esa curva fue ganancia, ¿o por qué? Pues porque iban los... ¿Cómo se llaman? Los cofrecitos Ah, qué pendejo, no le dio otro cofrecito ¡No le di al faro! ¡Maldición! Le di al faro... ¡No! 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 Se va a acabar el tiempo No, no, puras vueltas No entiendo por qué me dijiste que este mundo era de todo El último, este no es el último, güey En el último ya voy a pelear contra las de bossa, ¿o no? Sí, son nada más tres niveles, güey Dos para pasar Y un... Y el bossa Más el nivel extra, güey, que es como un bono, güey Para las gemas O sea, lo hice bien, güey, pero la caguela de volar Checa, checa Checa, checa What you think ¿Por qué estás acomodando los plumones, güey? ¿Eres obsesivo compulsivo? ¿Qué chingado? No lo estoy acomodando ¿Eres obsesivo compulsivo? Te va a quedar como la plastilina de colores, ¿no, güey? Ah, si nunca aplicaron esa Tenías una plastilina amarilla Una plastilina azul Y en tu mente de niño pensabas que se iba a volver un color verde bien homogéneo Bien bonito No, güey, un color arcoiris No, yo no me tenías dos y pensaba Si ya se tenía muchas Pero si pensaba eso Que se iba a hacer un color así arcoiris Como en los panteles Es un color así como galaxia bien chido Es un color caca, güey Sí, básicamente Básicamente pensaba eso ¿Cómo lo supiste? Me pasó a mí también Cosas de morros Ahora para que se te quite voy a acomodar los plumones Ay, qué coraje, güey ¿Cuánto daño me haces, güey, a acomodar eso? Yo lo sé Ya me chute todos los Güey, no me han chido Estaba tan difícil ¿Por qué no lo habías hecho? Pues porque no se me ocurrió Un recorrido, un trayecto, güey Mira Ya acabé, güey ¿Y cómo lo dijiste? ¿En qué orden? Faros, cofres Bueno, primero me enfoqué en los cofres Porque es que como hay una curva Ah, pues le hago como en ocho, güey En ocho Y ya, güey ¿Qué? ¿Por qué le... No, no, no Ni madres, no, vámonos a la chingada No, qué dije que no No, no, llevámonos Júguenos, que aquí espanta El boss Hijo de ese No, ese sí lo vamos a dejar para otro video Está muy largo ¿Quién es el boss? Ah, 10.000 gemas De esta fiesta No va, no va, yeh No va, no va, yeh No va, no va, no va, yeh No, no, ya Ya estuvo Ya sal más de tu casa Yo soy el que dije de las 10.000 gemas de que empecé con fiesta a fiesta Está nomás de tu casa, pues Porque te emocionas con 10.000 Con 10.000 ya te emocionaste Pues sí, ¿no? ¿Con cuánto quieres que me emociones? Con 20.000 Y ni siquiera creo que haya 20.000 tomas en el juego ¿Me estás retando? Eh, no Ah, tú lees para el otro lado, güey ¿De dónde? Sí No me he encantado No, 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 no Es el paquete de la cara De mi papá, mi hermano Por, mi papá, este Utilizar, creo, ese corona Porque ¡HACKES! ¡Chakes, ¿no? ¿Es en inglés? ¡Ah, mira los volcanes! ¡Me encarando a Chakes! ¿Qué vas a dejar con ese jefe? No, es que sí está medio largo ese escenario Recuerda, Jorge Aquí Sparks No se puede recargar Recuerda, Jorge Este está colasado ¿Viste loco? Mátalo, o sea No te hagas, güey, eh Porque a mí trae un premio Sí, pero Tengo que Aprender A Así A cómo va esto Por cierto, ¿qué hay que hacer? Tenemos 500 gemas Dos dragones Y solo dos dragones ¡Ay, dragonchitos! Era un dulce que me gustaba mucho Ah, los polvitos, ¿no? Ajá Es el dragóncito ¿Y por qué chingos? Es forma de dinosaurio No sé O sea, un pterodáctilo, güey Un pterodáctilo, un brontosaurio Un T-Rex Y un Stego ¿En qué momentos Con qué luchas haces otro? No sé Pero estaban muy buenos Los polvitos La gente se volvió adicto al crack Es gracias a su madre Ah, no sé Yo me volvió adicto a esas cosas A los dragoncitos No al crack Los caminos de la vida No son como yo pensaba No son lo que imaginaba No son lo que yo creía Acabas de esconder pósteres, güey Ay, qué cuentas En español Pasando a entender Que es el quiste de la corta Por eso Ah, qué La neta, ¿verdad? Cueve explicarlo Bueno, explicarlo yo Porque Con pedos a veces Me entiendo lo que yo digo Pregúntale si vio a la peli De Deadpool Pregúntale si vio a la peli De Deadpool Ah, te tengo De la alberca de la muerte El esposo de la muerte Pero, ¿qué es pool aquí en DGD? Alberca Pillar, pentejones Estúpido ¿Dónde está el arco aquí? Pocate, güey Pocate, caro Por ahí No, a la chica No, qué pura cultura Le estabas diciendo En el otro capítulo Tú eres ignorante Eso, ¿qué pasa? Todos somos ignorantes Lo único que pasa Es que algunos Ignoramos otras cosas Ah Nada, siento Es como si yo te preguntara ¿Cuál es la mejor naturaleza Para un feromoso? Ah, pues la más hermosa, güey La chida La chida, güey Ya te respondí, güey Porque a mí no me decían una feromosa A ver, pero Entonces ya desde ahí te digo ¿Para qué, güey? Si ya no me gustan los Pokémon Qué chida, güey Es una cucaracha Que le avienta a Ray Y se muere Ay no, Spork Ya es verde Ay, Dios mío Igual que estás Qué muerto Dos Ya están empezando Con los memes navideños, güey Ya seguimos en noviembre No manches Es como los super No manches, güey ¿Qué? Potter no vio Deadpool ¿Meta? ¿Meta? Verga, güey Yo creo que ese sujeto Debería matarse, güey Y si, Sporky ¿Qué mates? Plox ¿Pero por qué no crea Que son maleducados, güey? Plox, ¿no? No, güey Que atrás sí sí lo hacen Uy, ya es que también Le dan sus ataques Desde la presión a mi amor Ataques Yo pensé que él vivía así No es cierto, Potter Te quiero Como amigo Yo no dije eso Un honguito Ah, la llave de su corazón No, es su corazón No tengo la llave Puta madre, va a ser una aquí Ahora regresate por donde veniste, güey ¿Para dónde vine, güey? Ahí, baja ¿Todo eso? Para que te vayas del otro camino Y salgas del otro lado Desde donde estabas, güey Ah, ok, ok, ok A lo mejor ahí está la llave de su corazón Anda, ahí Ay, eres muy inteligente, güey Con los memes ingenieros, carajo O sea, todo el capítulo anterior Te la pasaste criticándome Porque soy ingeniero Nuestro fan número uno Lleva toda la serie Criticándome Y él está estudiando lo mismo Sí, pero ese güey No presume que Y se justifica con ser ingeniero Yo no lo justifico, güey Yo solamente lo digo Es que soy ingeniero O no dijo una vez eso Y entonces, cabrón Pues porque era algo Que lo ameritaba Ah, lo cual Sigue me diciendo Que te justificaste Porque se ingeniero Sabes, me debía haber Ah, ya no está Sparks Sparks está muerto Igual que Luxray Este cabrón Este cabrón Bueno, pues ahorita Con tanto chiste Váyanle verga Sí, ya puso semuño Y que se suicidó el pente No, macho Ya se vino a enojar a Potter, güey ¿Por qué? ¿Por qué no lo invitamos a mi casa? Tiene que ser bienvenido No, pero pues a ver ¿Cuánto tiempo quieres que hagan? ¿Diez minutos? Pues van a ser las ocho Sí, no, ahorita ya no llega Ya no llega, güey ¿Viste? ¿A qué se van? No, se estoy corriendo Solo es duda, güey Ah, ya me caí No sé Pero mira, ya acabó el tiempo Vamos a dejarlo por aquí ¿Tan rápido? Sí, pues es que estuvimos Haciendo el vuelo al lado Lo del lado, güey Es que ya limpaste un camino, güey Así que no más vamos a Ajá Lo vamos a dejar por aquí Pues ya sé que ¡OCHEY OCHEY 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 OCHEY! ¡No manches! Ya sé que no hicimos mucho Aquí en Yates Pero vamos a Pero ya pasamos el nivel de vuelo Efectivamente Un saludo especial A mi amigo Rubén Porque él fue el que nos recomendó Hacer un nivel de vuelo Para que se vea Que sí puedo pasar el nivel Cuando no me presione el cronómetro ¡Ah, ni madres! No ha pasado nada este cabrón, eh Por eso es el video Para que vean que lo puedo hacer Mírale que sí Para que no se sienta mal, eh Este ven ya Como siempre denle like Favoritos Suscríbanse Comenten algo bonito Todo lo que quieran Comenten algo sad Y nos vemos en el próximo capítulo Donde terminaremos Con suerte Este mundo El penúltimo mundo No, este es el último mundo Ah, nivel, nivel, nivel Perdón, estaba pensando en el nivel No Penúltimo mundo Del juego Así que Nos vemos En el siguiente capítulo Digan adiós ¡Adiós! Adiós Adiós